El Ampa del Colegio de la Presentación de Guadix te invita a la Cruz de Mayo instalada en el patio del colegio, castillos hinchables para los beques el lugar ideal para que niños y mayores disfruten de estas cruces Cruz de Mayo en la presentación, sábado noche actuación del grupo Zona Versiones con el cantante de Humano, desde el jueves por la noche hasta el sábado no dejes de pasar por la Cruz de la Presentación